Bueno, y como era de esperar, finalmente Racing ganó, digo, la tarotita le pegó, ¿eh? ¡Le pegó la tarotita! Sí, le pegó. ¡La tarotita la pegó! La verdad que sí. Impresionante, ¿eh? Con la tarotita del sol. Sí. Dijo que había equipo, dijo todo. Totalmente, ¿eh? Gente, ahora... La vela regla, la gente está, bueno, festejando, si en dudas, este triunfo de Racing. Son los primeros que van llegando y vemos que la marea celeste y blanca empieza a venir de todas maneras. ¿Cómo digo de todas maneras? Bueno, me estoy refiriendo a transporte público, auto particular, taxi, moto, lo que sea. Pero, sin dudas, hay gente que empieza a llegar. ¿Quieren que hablemos con los hinchas? A ver, bueno, cómo están palpitando realmente este triunfo histórico para... Sí. ¿De dónde sos? De Guatemala. Ah, bueno, los agarró de sorpresa. Pero mi hijo sí está contento. ¿Vos estás contento? Sí. ¿Tú es hincha de Racing también? Si tuvieses que decir un equipo argentino, ¿hincha de Racing? Sí. Ay, está muy bien. Llevo el campeón. Felicitaciones para vos también. Vamos a bajar, ¿eh? Estamos en vivo trabajando ya en el obelisco. Vemos mucha familia que va viniendo aquí a la zona de la Plaza de la República. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. ¿Con quién estás? Con mi hijo estoy. Con tu hijo, bueno. 36 años, ¿no? Si no le calculé mal. Está muy nervioso después de tanta tensión. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Bien día? ¿Eso para el 13? Sí. ¿Contento? Nada, estoy de boca. Se va muy bien. ¿Qué haces acá? Vengo a chumiar nomás. Ah, bien chumiar. ¿Bien? ¿Contento? Muy contento. Sí, abandé la cadena.